Vení a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata. Es pública, gratuita, masiva, inclusiva, de excelencia académica y sus grandes pilares son la docencia, la investigación y la extensión. En sus 17 facultades puedes encontrar más de 115 carreras y más de 150 títulos para elegir un montón de posibilidades y oportunidades. La Universidad Nacional de La Plata apuesta al ingreso de la permanencia y al ingreso de sus estudiantes. A través de Bienestar Universitario nos ofrece dos grandes programas. El de Igualdad de Oportunidades para Estudiar, en donde encontramos las becas, el albergue, el comedor y el sistema de salud. Y el otro programa, el de Identidad e Integración, en donde podemos encontrar talleres, cursos gratuitos y deportes para los estudiantes. Por otro lado, la Universidad tiene un programa de apoyo y contención para el ingreso, que está destinado a estudiantes que están en el último año de la escuela secundaria o en el primer año de la Universidad Nacional de La Plata. Vení a la UNLP, vení a la Universidad Pública, vení a la Universidad Nacional de La Plata y seguinos a nuestras redes sociales, arroba vení a la UNLP para no perderte ninguna novedad y para enterarte todo sobre la Universidad Nacional de La Plata.